Hay un anime en particular que se trata de deportes, pero es un deporte un tanto más particular de lo que actualmente te acabo de decir, ya que no es un deporte que normalmente se suele ver tanto, no es como el fútbol, no es como el básquet, e incluso como el béisbol, pero en fin. El deporte del que vamos a hablar hoy es simplemente el ciclismo, aquel deporte donde necesitas tener unas piernas bien gordotas y así tú seas bien maciza. O al menos ese era mi pensamiento un poquito ignorante antes de ver este anime, aunque como es un anime no puedo garantizar totalmente toda la información que haya dentro de este mismo. Mas sin embargo yo decido creer un poquito sobre él, ya que no voy a practicar ese deporte. En fin, hoy vamos a tener un protagonista que va directamente en ese deporte y que de paso tiene un poderosísimo talento para poder practicar este mismo antes hablado. Pero antes de iniciar, quiero mandar un saludo a todos los timers que están suscritos a este canal, que les agradezco un mundo y les mando un saludo a nivel Dios, por esta vez nivel Dios del ciclismo. Y otra vez te recomiendo, por si acaso aún no lo has hecho, suscribirte a este canal y picarle también al botón de la campanita para que si tú te avises cada vez que hay un video nuevo en este canal. Ahora sí, vamos a iniciar. El otaku del ciclismo. ¡Yeah! Suscríbete. Verán, en Jaguamushinopeda no vamos a tener al clásico personaje que es súper emocionante, que es súper poderoso y talentoso desde el principio. O aquel personaje frío que de repente y de la nada sabe nadar muy bien. ¡No, no, 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 no! Aquí, en este, vamos a tener a un chico bastante escuálido o bastante flaquito, con unos lentecitos y que es otaku para terminarla de amordar. O sea, para terminarle de poner algo encima a ese personaje. Y por otro lado también tendremos a su rival, por decirlo de alguna manera. Un chico bastante frío, bastante... Mira, es mucho más fácil explicarte la personalidad de ese personaje simplemente diciéndote que es el Sasuke de este anime. O que simplemente es el Juno de este anime. Otro personaje que tenga esas mismas características, pero para este anime. En fin, ese otro chico será el que motive directamente a nuestro protagonista a que por fin le entre al mundo del ciclismo. Claro, está que también hay un personaje de pelito rojo que se parece un poquito a Asta, pero a ese ya no importa tanto. En fin, en el primer capítulo veremos como nuestro pequeño protagonista, sin tanta fuerza y sin tanta madre, en el primer capítulo él te mostrará que es capaz de subir una colina con una bicicleta bastante normal. Y que después, mucho más adelante, nos explicarán que subir esa colina junto con una bicicleta de ese estilo es imposible. Con una bicicleta doméstica subir una colina de esa manera sería inhumano o no sería de una persona normal. Cosa por lo cual, el Sasuke de esta serie va a estar un poco más pendiente del protagonista. Aunque al principio termina pensando que quizás se lo imaginó, quizás fue locura de él. O quizás, no sé, se había metido algo ese día, el polen estaba muy fuerte, quién sabe. La cosa es que el main terminará pensando que aquello que vio no es real. O al menos aquello que le decía el mayordomo, claro está. En el primer capítulo también nuestro protagonista nos mostrará su afición por los otaku, cantando su canción de Hime Hime y toda esa madre y así. Es un tanto... Es muy otaku este protagonista, no hay otra manera de decirlo. Ese men es súper otaku. Todos los días, a partir desde el cuarto grado o algo así, agarró y estuvo literalmente tomando su bicicleta y yendo todos los días a Kijabara para poder ver o comprar o quizás estar en algún cafecito de ese lugar. Cabe destacar que son como 400 kilómetros para poder llegar allá a ese sitio. Así que es un tanto loquillo para poder hacer ese tipo de cosas. Por eso, el protagonista, aunque se lo dice también, a una chica más adelante que preguntará por qué es necesario que él se active tanto con la bicicleta y así, y que él le diga que va a Kijabara todos los días y toda esa madre, no le creerán tanto. Aunque bueno, ya tú sabes que en estos tipos de series, aquella chica que pregunta ese tipo de cosas, que está sesionada con la madre y que le habla al protagonista de manera bonita a pesar de su apariencia, pues digamos que podría ser quizás en un futuro la novia del protagonista. Pero, eh, yo no lo aseguro. No he terminado de ver el manga, así que no podría decirte nada sobre eso al respecto. La cosa es que nuestro protagonista, tras varios eventos que suceden en la serie, además de tener una competencia con el Sasuke, con una bicicleta normal, y el otro utilizando una bicicleta de, literalmente, de carreras. O sea, el otro tenía ventaja, el Sasuke ese de madre todo tramposo. Aún así, nuestro protagonista no le echa para atrás, y termina casi, pero casi solamente por un poquitico, llegándole a un nivel lo suficiente para casi ganarle en esa carrera. Es que, al final, nuestro protagonista tampoco está tan habituado a tener carreras con su bicicletica toda humilde, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, mucho más adelante también conocerá a este pelirrojo del cual te hablé anteriormente. Ese también le dará otra razón de lo que es el compañerismo y toda esa madre en el ciclismo para poder que nuestro protagonista por fin diga, bueno, está bien, todo el mundo me habla de bicicleta, todo el mundo me dice que me una al club de ciclismo, y de paso no puedo revivir el club de manga que tanto quería revivir, porque el men llegó a intentar meterse en un club de manga, pero el club de manga se había alargado, ya no había nadie, y luego como que lo intentó revivir, pero ya no pudo porque, bueno, nadie se quería unir, así que utilizó la última opción que tenía para poder intentar tener como amigos y así, por lo menos tener alguien con quien tener más o menos un gusto parecido, una afición parecida con el cual hablar. En totalidad, el men se une al club de ciclismo y obviamente intentará ser uno de los mejores, al menos eso es lo que aparenta, ya que el men solamente quiere por ahí estar recomendándole al Sasuke que se vea un anime de una chica mágica, o sea, es una cosa totalmente increíble, pero a mí me agrada bastante este protagonista, y aunque el Sasuke sea demasiado Sasuke, aún así tiene cierta maniobra por allí, cierta manera de ser, que lo hace distinguirse un poco del Sasuke totalmente cotidiano. Este Sasuke sí ayuda al protagonista, este Sasuke nuevo de las bicicletas sí intenta madurar por su propia cuenta, y el mismo también se concentra en intentar volverse mucho mejor en lo que es su propia afición, además de tener un rival que le anda ganando a cada ratico, pero no hablo obviamente del protagonista que nosotros conocemos, sino de otro personaje que saldrá mucho más adelante en la serie. Esta serie tiene un nivel de animación un tanto curioso, si bien suele utilizar normalmente el grandioso 2D para toda su animación, excepto por algunas partes, hay en parte animadas en CGI, o en animación un poquito en 3D, así medio medio. No se puede decir que toda la animación esté hecha con 2D, pero la mayoría sí. En fin, la animación tambalea un poquito cuando es en CGI, pero entre más vas avanzando en la serie, mejor se va volviendo esta tecnología, así que no creo que sea algo que eche para atrás a nadie. En fin, en nivel de animación podríamos darle un número bastante interesante, y que creo que es bastante merecedor a esta serie, un 7, a pesar del sellito esa madre, en fin, en nivel de historia, pues mira, me ha mandado directamente al manga esta serie, y para que un anime me logre mandar a mí a leerme un manga, es que la cosa tiene que estar bastante buena, así que yo le doy un 7.5, casi 8. El 8 estoy ahí medio medio, porque no me terminó el manga, y no le veo tampoco el final, porque parece que todavía está en emisión, pero ahí más o menos estoy peleándome con ese 8. Obviamente, el nivel de soundtrack tiene bastantes tipos de opening y ending, además de bandas sonoras para cualquier tipo de momentos que haya durante la serie, así que nada más por ese tipo de cosas, ya le estoy otorgando directamente un 7, un 7.5 mejor dicho, hasta que le creo que le queda mejor, no llegamos al 8, porque no son opening que podamos tener en la mente a cada ratito, y que podemos recordar como la canción esta de Sinks de Naruto, por ejemplo, esa que te rompe a cada ratito el corazón, o el opening 4, que también estaba bastante bueno, donde tenemos el Shikamaru Shinpuden, que dentro de poco estaremos hablando también de lo que es ese arco en el canal. En fin, un anime que recomiendo ver a todos aquellos que tengan pasión por el deporte, o los animes de deporte, o al menos el deporte del ciclismo. Toda esa madre estoy seguro que les encantará, y con este anime obviamente la podrán disfrutar al máximo. Si bien tenemos un protagonista que no suele ser lo normal que sea tan de esa manera, con ese diseño, aún así, él se deja querer, y a lo largo de lo que vaya avanzando la serie, vamos a ver cómo va a ir madurando, y obviamente mostrando cada vez más fortaleza y confianza para sí mismo. Y obviamente el Sasuke también mejora, y tiene otros pensamientos, además de los que comienza y así, y el pelirrojo también. Pero bueno, y ese es otro tema, aquí vas a ver otro tipo de personajes, y yo creo que para las chicas también le va a encantar este anime, porque hay muchos personajes que tienen apariencias bastante decentes, y otros que superan el nivel de poder, de hermosura, como dirían ustedes. Todos esos personajes van a estar allí, y que obviamente los van a poder disfrutar, y obviamente los van a poder bucear, yo sé que lo van a hacer, en fin. Y obviamente para los chicos tenemos a nada más una sola chica para ver, que es la... Bueno, en realidad hay como dos o tres, una cosa así, pero tampoco como que haya demasiadas, pero aún así están bastante tiernas, y es lo suficientemente, podría decirse bonitas, para poder uno tener un vistazo diferente, que no sea el trasero del protagonista, o de los hembras amigos a veces, porque a veces ponen ángulo bastante loco en este anime, así que bueno, en fin. Si el video te gustó, no olvides regalame tu próximo like, con el poder del ciclismo, o de las bicicletas, como tú quieras. También comparte el video para apoyar a más personas, mira que eso ha ayudado bastante, ayuda muchísimo. Obviamente suscríbete, según le estás, si le picas también al botón de la campanita, para que si yo te avise cada vez que hay un video nuevo, en este canal. Sígueme en las redes sociales que te abajo en la descripción, que por ahí abajo estoy avisando antes, durante y después de publicar los videos. Además, sea por hablarte de algún chismecito, tú sabes todo eso que vaya ocurriendo, allá abajo van a estar los links en la descripción, así que tú métete allí, y si quieres seguirme, dale a alguno de esos. Obviamente que te voy a recomendar el botón de unirte al canal, allá abajo también está, es un botón azulito, no te confundas con el rock, es para suscribirte y ese no te cobra nada. El azulito te cobrará un dólar al mes, es un dólarcito, tampoco como que importe demasiado, ¿no? Puedes buscar en la conversión de Google, para que ustedes mismos vean. En fin, eso ayudará al canal, y obviamente a mi persona. Por último, obviamente, no olvides comentar allá abajo, si te agrada este anime, si no te agrada este anime, si el protagonista te causa algún problema, si no te lo causa, si te agrada, si te agrada el Sasuke, lo que tú quieras, allá abajo en los comentarios, que al rato nos leemos. Además, si quieres recomendarme alguna serie para ver, y luego traer acá el veredicto final, a este canal, para poder hablar de ella, tú coméntale allá abajo, que al rato te lo veo, te lo leemos, y tú esa madre. En fin, por último, yo soy Enrex, y no olvides que nos veremos la próxima vez, que decías agarrar una bicicleta, y llegar a mi canal. Hasta otra, sayonara my friends. ¡Suscríbete al canal!